No puede ser, hombre. Qué desfachatez de los criminales, de los sicarios. De veras no se detienen ante niños de pecho, por ejemplo. O infantes de edades muy reducidas. O llegan a una fiesta, no importa la cantidad de niños que tenga como asistentes. Entonces, llegan a su cometido. Pues ahora es en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es un santuario. Es una población en donde el tiempo se ha detenido. Es uno de los orgullos de Guanajuato. Porque de veras es una población típica que ha tratado de proteger todo lo que pueda sonarte a modernidad. Y muchos pensionados, sobre todo estadounidenses, han escogido ese sitio para su retiro. Y además hay colonias de gran esplendor. Sí. Pero casas hermosísimas. Sí, muy parecidas a las que hay en Ajijic, en Jalisco. Con todos los servicios, modernas, muy vistosas. Yo conocí, y este es un lujo para mí, conocí el San Miguel de Allende de día y de noche, principio de la noche. Y mi guía fue Teua, que decía que era de allí, aunque aquí entre nos era de Querétaro. Bueno, sí, pero conocía perfectamente San Miguel de Allende y me llevó a tantos lugares. Es pura magia. Sobre todo, en la noche, pues ella se tomaba una copita, yo me tomaba té y oíamos artistas, músicos extranjeros, pero muy hermoso. No precisamente música totalmente popular, sino clásica o semiclásica, en un ambiente de claro oscuro, hermoso, muy bello. Ella lo conoció bien, ella conocía bien San Miguel de Allende y lo conocí yo a través de ella. Pues ocurre este hecho, mira, un ataque armado a un cortejo fúnebre. Ah, es lo vi. En San Miguel de Allende, Guanajuato. Ciudad catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues qué cultural, ni qué la fregada. Sí. Habrá dicho el... Ya ni en la paz de los sepulcros, creo. Ándale. Dejó un saldo de dos personas muertas y cinco lesionadas. En un cortejo fúnebre. El respeto, creo que normalmente se le daba a esta situación. Yo recuerdo en las funerales de los grandes gángsters en Chicago, había grandes ofrendas florales, así de tres metros de alto. Y eran enviadas por quienes lo habían asesinado. Pero no era nada personal. Ahí sí, ese era su lema. Pasaba un funeral en mi pueblo, todo el mundo se quitaba el sombrero, había un respeto absoluto porque allí venía un muerto, ahí venía un féretro. Y eso estaba aparte. ¿Quién se iba a imaginar un ataque de esa naturaleza? No, había solemnidad respetuosa. Y si era el Santísimo el que venía, se arrodillaba todo el mundo. Hombres y mujeres se arrodillaban porque venía anunciándolo una campana, pequeña campanita, un acólito, un monaguillo, anunciando el Santísimo. Todo el mundo arrodillado hasta que pasaba. En Celaya, ¿te acuerdas que conocimos a un celayense electrónica que te hizo un poema? Sí, Rafael Razo. Rafael Razo. Y lo incluyó en un libro que publicó y que nos obsequió. Pues Rafael Razo tenía un papá que era folclórico de pueblo de plano, ¿no? De esos que llaman la atención por sus detalles. Y contaba que una vez pasó un funeral frente a su negocio. Tenía una carnicería. Y él no supo pero vio el transcurso. Llevan, no en carroza, sino en sus hombros, sus amigos o parientes al difunto y su caja y detrás el cortejo fúnebre. Entonces, pasaron, pero él no se dio cuenta de a quién correspondía ese homenaje luctuoso pero silencioso. Se persignó, como todos, a la orilla de la banqueta de su negocio y vio transcurrir el cortejo fúnebre pero curioso por saber de quién se trataba. Le preguntó a uno de los que iban al final del cortejo oiga quién es el muerto y el hombre medio confundido y atarantado volteó y le dijo el que va en la caja. Más terrible hubiera sido que hubiera dicho su nombre preguntaba ¿Por quién volan las campanas? Don Fortunato era el carnicero que toda su vida había tenido ese negocio y era muy popular Don Fortunato ahí en Celaya. Que el mejor chorizo de Celaya lo vendían ahí. Todavía. Todavía está pero ya son otras personas y no hace mucho todavía recibí antes de que muriera por supuesto le gustaba enviar cartas porque me envió algunas cartas que hace poco las encontré y las estaba leyendo muy era una forma de escribir muy educada del Señor que te decía atentamente para saludarte y no como antes se estilizaba ¿no? Rafael Razo su su hijo el pretendiente de la electrónica que estuvo conmigo en las escuelas secundaria y preparatoria Rafael Razo que ella también falleció que hay unas cajas de pizza que tienen esta esta recomendación ábrase la caja antes de ingerir la pizza es una cantidad de cajas cajotas que están llegando a este negocio no vayan a decir nada no es contrabando no unas cajas enormes yo fácilmente entro ahí en una de esas cajas si 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 ya las vi bueno entonces ahí voy yo dije voy a abrir un agujerito a ver que hay adentro y un ojo te imaginaba pues descubriste que era un espejo no es equipo por lo que pues estamos de plácemes hay que felicitar a los directivos de Radio Centro porque parece que es equipo de televisión pero para que se den una idea de las cajas que tú mencionas han visto todos ustedes me refiero al público las cajas donde van los refrigeradores sotes esos de 12 pulgadas y con congelador y que hagan de cuenta las mismas cajas enormes por eso dice Héctor que es tan alto que ahí cabe perfectamente ¿cuánto me costará un equipo de maquillaje? pues no creo que lo necesitemos ya tú y yo al contrario salimos ganando con las expresiones de arrugas y canas o falta de dentadura natural ¿cómo le llaman signos signos de cómo arrugas líneas de expresión si no 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 usted no tiene arrugas tiene líneas de expresión pero hay Max Factor por Messier si ya hay cremas humectantes cremas rejuvenecedoras para caballeros ya casi todas las líneas importantes de cosméticos tienen yo quiero quedar de 28 años no nada más o de 25 de 30 en medio nada afuera dice lo malo es que el guajiro puede tener el raspador puede tener el tambor ¿cómo se llama? tumbadoras la tumba la tumba pero pero ya maracas bueno ya no todo el equipo las maracas empiezan de lo perdido pues lo que se pueda caramba que difícil decirlo de lo perdido comprar lo que se pueda y ahí va no no Gracias.